Vale, pues vamos a empezar con una clase aeróbica y los movimientos van a ser muy sencillos, ¿sí? Entonces, chicas, vamos a juntar los pies y el pie derecho se separa y vuelve. Y el izquierdo se separa y vuelve, ¿vale? Va, uno, vuelvo, dos, vuelvo, tres, vuelvo, cuatro, vuelvo, seguimos, ¿eh? Seguimos, seis, vuelvo, siete, vuelvo, ocho, vuelvo, nueve, vuelvo, diez, muy bien. Igual con los brazos, ¿vale? Estamos aquí. Entonces, si me voy a la derecha, hago esto, chicas, mirad. Uno y vuelvo, dos y vuelvo, ¿vale? Va, vamos hacia allí. Uno, vuelvo, dos, vuelvo, tres, vuelvo, cuatro, vuelvo, cinco, vuelvo, seis y paramos. Abrimos un poquito los pies. Cinco de cintura. Uno, dos, eso, tres, cuatro y cinco. Cambio de sentido. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y lateral. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Soltamos todo el cuerpo. Muy bien. Eso es. Un poquito ahora de muñeca simplemente. Juntamos las muñecas y giramos a la altura del pecho. Hacia un sentido, eso es. Y hacia el otro. Manos a la cintura, hombros hacia atrás. Hombros hacia delante. Y ahora el brazo derecho hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacia delante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio el otro brazo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio el otro brazo hacia delante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio el otro brazo hacia atrás. Caminamos, caminamos por aquí, caminamos un poquito, caminamos. Vamos por aquí, caminamos un poco. Va. Y volvemos de nuevo a nuestra posición. Vamos a nuestra posición. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, pues caminamos en el sitio. Caminamos en el sitio. Eso es. Rodilla derecha arriba. Uno. Izquierda, dos. Pía atrás, tres. Pía atrás, cuatro. Rodilla uno. Rodilla dos. Pía atrás. Pía cuatro. Y una más. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Y descansamos, chicas. Muy bien. Bueno, espero que os hayan gustado los ejercicios que os hemos pasado. Si queréis ver más ejercicios sobre todo este tema de gimnasia suave para personas mayores, visitad el canal. O podéis visitaros a nosotros personalmente en cualquiera de los centros. Tenemos dos aquí en Barcelona. Uno en la calle Intensal número 102, Isfit Eixampla. Y otro en la plaza de la Torre, número 11, en la zona de Les Eps, que es Isfit San Gervasi. ¿Sí? También en las redes sociales. Podéis visitarnos en Instagram, Gimnasios Isfit, o en nuestra página web, isfit.com.es.